...más claves que seguramente van a estar presentes, transporte, subsidios, segmentación de tarifas, energía. Y estamos aquí con el senador Ricardo Guerra de la provincia de La Rioja, gracias senador por estar con nosotras en Senado TV. La presencia de Mansur y también las perspectivas en cuanto a lo presupuestario, los subsidios y la energía. Bueno, es muy importante, esperada la visita del jefe de gabinete en cumplimiento, digamos, de lo establecido en la Constitución y también el tener la oportunidad de explicar en lo que muchos aspectos que hacen a la gestión de gobierno. Bueno, hay muchas preguntas de la oposición también desde nuestro espacio, por lo tanto lo escucharemos y estaremos atentos a todo lo que allí se plantea. También relacionado al norte, al norte grande, sabemos que hay una mirada muy fuerte hacia el interior del país por parte del gobierno nacional. Por supuesto que La Rioja es clave también en todo esto, ¿cómo analiza los anuncios que pueda llegar a hacer en cuanto a la producción de nuestro país y los temas que hacen falta que están en la agenda del norte grande? Sin duda es un tema para nosotros que provenimos del interior muy, muy importante. Nuestro gobierno tiene una mirada hacia el interior, una mirada federal y eso es muy valorado, muy valorado por nosotros. Porque siempre hay como una puja entre lo que es el centralismo y el interior y creo que del interior nos estamos haciendo valer y tenemos un gobierno que nos escucha porque nosotros tenemos necesidad de desarrollarnos, de generar empleo, bienestar para nuestra población, con todo lo que eso significa. Y es un gobierno que escucha, por lo tanto es muy, muy valioso para nosotros y por supuesto es de mucho interés escuchar todas esas políticas que se van a plantear seguramente en esta tarde. ¿Hay algún pedido en especial que usted haya realizado o que tenga pensado realizar en cuanto a la agenda del norte grande y de La Rioja puntualmente? Bueno, a nosotros nos interesa en particular todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestra producción. En todos aquellos aspectos que nosotros tenemos ventajas en relación a otras regiones para que se puedan incrementar su producción y a su vez agregarle valor. Eso generaría no solamente empleo genuino en nuestra zona, sino también mayor oferta de bienes y servicios hacia la economía, que es uno de los factores que también inciden en los procesos inflacionarios que tenemos. Muchísimas gracias, senador, por su tiempo. Sofí.